Y antes de comenzar, les comento cuando son las 4 con 7 minutos, dice así. Invitación a punto de prensa. Rotary Club Punta Arenas tiene el agrado de invitarlos a participar este viernes 20 de enero a las 16 horas a un punto de prensa a realizarse en dependencia de la Brigada de Bomberos de Río Seco, ubicada en el kilómetro 13 y medio, Ruta Norte, Gimnasio Río Seco. A un costado de la escuela, Elba Gómez Ojeda, lo anterior para comunicar la entrega final del proyecto Mejoramiento de Infraestructura de la Brigada de Bomberos de Río Seco, que como Rotary Club Punta Arenas se adjudicó gracias a los fondos concursables en App Impulsa Magallanes 2022. Dice, en la instancia estará presente el representante de la superintendencia del Cuerpo de Bomberos de Punta Arenas, voluntarios de la Brigada de Río Seco y miembros del directorio de Rotary Club. Así que ahí vemos las dependencias, ellos están ocupando este hangar, para quienes no lo conocían, la Brigada de Río Seco está ocupando este hangar que está ubicado a un costado de la escuela Elba Gómez Ojeda. Hola, van a hacer un recorrido para luego dar el punto de prensa. Hola, ¿cómo están? Hola. Hola, ¿cómo están? A la pasada. Hubo que quedar un bonito. ¿Esto es nuevo? Sí. ¿Ahora se quiere ocupar la ducha? Ya, puesta ahí. Estamos adentro. ¿Me tengo que ir a ocupar? Puedo espelarte nomás. Ya. Estamos en vivo. Estamos en vivo. Estaba en vivo. Cuando me veas así es porque estoy en vivo. Y él me empieza a decir que me metan a la noche. ¿Por acá? Este es el proyecto. Está avanzando. Y el otro. ¿No es cerdo? Sí. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Estás por acá? Estoy acá, estoy allá. Estoy en el otro lado. ¿En el otro lado? ¿En la segunda y acá? ¿Ah? No, en la quinta. En la quinta. Esa es la ducha, ¿viste? Sí. Oye, le quedó espectacular a cómo estaba. ¡Oh! Sí. Y la otra y acá está con ducha y ahora con agua caliente. Buena. Ya tienen agua. Es que eso es lo principal. No, es cierto. Es que hubo un transcurso de que... No, pasa porque yo te mostré. Sí. Sí. Ahí el bombero, el bombero se va a meter adentro de la ducha. Claro. Y se corre el agua. ¿Y se puede prender en la ducha, sí? A veces. ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! Genial. Después de un llamado... Ya se puede hacer guardia. Se puede hacer guardia. Claro. Se puede hacer guardia. No, y hubo mucho tiempo que no tenían ni siquiera agua potable. Nada. Qué alegría para la brigada, ¿ah? Sí. Un gran avance. Un gran avance. Un gran avance. Bueno, el otro avance fue el carro. ¿Tú reiteras tu nombre, apellido en carro? Mauricio Hernández. ¿Usted es director? No, yo soy capitán de la quinta compañía, pero estoy asignado también a la brigada RC. Capitán de la quinta, compañía de bomberos, bomba francesa. Y asignado también acá. Exactamente. Para apoyar a la formación de la brigada. Hola, capitán. ¿Y cuántas mujeres hay hasta el momento? ¿Acá? Sí. Nosotros tenemos un 48% de mujeres y un 52% de hombres. ¡Mire qué bien! Oiga, estamos aplicando la técnica de la quinta. ¡Mire! Muy, muy, muy bien. La pariera. ¡Ah, es usted! Yo pensé que era yo. Ay, acá avanza. ¿Qué es lo que vas a hacer aquí? Te llamo. Estoy en el tema de la recepción de los baños de RC. En una ceremonia. ¿Dormitorios, capitán? Eh, sí. Por aquí va a estar todo el día en la guardia. La guardia. La guardia. Adelante está la oficina. Un poco más allá está la sala de estar. Estas son las oficinas. Y ahí igual estamos ahí avanzando. Vamos al punto de prensa. Muchas gracias, capitán. ¿Estamos? Sí. ¿Estamos? Sí. ¿Estamos? Sí. ¿Estamos? ¿Ahora? Vamos. Como siempre, primero, para registrar, por favor, su nombre, apellido y cargo. Buenas tardes. Mi nombre es Raúl Yersund, director de la Quinta Compañía Bumbeo, representando al director general. Bueno, comentarnos un poco cómo cambia este sector ahora con este espacio que ya se se entrega de manera oficial. Comentarnos un poco acerca de cómo les facilita esto, la labor para este sector de la ciudad. Bueno, sin duda, es súper importante. Cada día vamos avanzando más con respecto a la brigada. La importancia de la colaboración que hemos tenido con respecto a una empresa, especialmente a la ENAP, a través de Rota de Cú, también. Para el sector es súper importante y, más que nada, también para el cuerpo de bomberos, porque se está sumando una brigada más a esta institución. ¿Cuántos hombres y mujeres son partes acá, de manera oficial, de esta brigada? Bueno, bomberos en general son 25 brigadistas, que es también importante, porque para formar posteriormente una compañía de bomberos se pide mínimo 20. Así que ya están... Como van avanzando, van súper rápido. Esperamos que, bueno, en un plazo acotado ya puedan llegar a ser compañeros. Ya de poco sumando cosas. Respecto a la misma estructura, ¿qué viene ahora? Bueno, como le reitero, la idea es ir avanzando lo máximo posible. La idea de a futuro, sabemos que a largo plazo tengan su cuartel, su nuevo cuartel. Pero acá la idea es que tengan dependencia ya al día de mañana, a lo mejor una guardia nocturna, para que puedan hacer un guardia también. Hoy, con el aporte que hemos realizado, hemos avanzado considerablemente. El hecho de poder mejorar los baños ya es importante que tengan tanto para bomberos como para bomberos. Y, bueno, esta brigada, de alguna forma, es la más joven, finalmente, ahora que se conforma acá la ciudad. Saber qué tipo de expertise tienen ellos, qué tipo de conocimientos han estado adoptando a la hora de poder acudir a una emergencia. Porque no sólo acudir siempre a los sendos, sino que también, muchas veces, a rescate de personas. Bueno, nosotros, de hecho, bomberos, en compañía que ingrese, cada persona que ingrese, tiene que partir por una malla que le exige el cuerpo de bomberos. En este caso, la Junta Nacional del Cuerpo de Bomberos, a través de la Academia Nacional. Ellos se han ido capacitando constantemente para llegar a ser bomberos operativos, que es lo mínimo que se pide para poder tripular. Y, posteriormente, ya cuando pasan los bomberos operativos, empiezan a ver con qué especialidades se pueden quedar. O capacitarse, de todas maneras, con operadores de rescate, para incendios forestales, etcétera. Eso lleva su tiempo. De hecho, la malla operativa, bueno, se demora como un año en que pueda, ya para que un bombero pueda tripular. Así que, eso se va a ver en el futuro. Pero lo mínimo es llegar a ser bomberos operativos, que es lo mínimo que viene para poder tripular. Y, posteriormente, ya se va viendo en el tiempo si van a estar con alguna especialidad o bien se van a sumar a las especialidades que tiene nuestra compañía como apoyo. Y de los 25, director, ¿cuántos ya tienen la malla inicial? Me parece mucho como 40% tener, más o menos, ya la malla inicial. Es súper importante, porque la brigada, a pesar de poco tiempo que lleva, está bastante motivado un muchacho en poder llegar a ser operativo. Nosotros hace poco hicimos una presentación con respecto a los cursos que han hecho, capacidades que han hecho a nivel de cuerpo ambiente, y la verdad es que la brigada es un porcentaje bastante alto e importante. ¿Ya han tenido que ir a emergencias? Han ido a un apoyo a emergencias ya. ¿A cuántas, aproximadamente? No, no tengo ese monto, pero sí hemos participado con las compañías, tanto la tercera y la quinta. De hecho, los capitanes que están a cargo de esta brigada son justamente las capitanes de la tercera, quinta y séptima compañía de Montarena, que son las compañías del lado norte. Es que, justamente, cuando ya ellos salgan, ya solos, digamos así, van a salir con apoyo de estas compañías, que van a subir para trabajar con ellos. Gracias. Perfecto. Muchísimas gracias. ¿Quién es el presidente? El Rotary. Hola, hola, hola. Ya. ¿Estamos? Ya. Como siempre, primero, para registrar, por favor, su nombre, apellido y cargo. José Carlos, señor Sur Zúñiga, presidente del Club Rotary Punta Arenas. Bueno, presidente, si nos puede comentar un poco acerca del aporte que realizó el Rotary, finalmente, para que se conformara esta brigada que hace tanto tiempo era pedida por este sector de Punta Arenas. Bueno, nosotros somos los canalizadores que vamos a ganar el proyecto. Ese proyecto consistía en un requerimiento que hicimos, o un aporte que nos hicieron, de aproximadamente 5 millones que fueron destinados a la habilitación de los baños, tanto para hombres y mujeres, para los voluntarios de la brigada. Eso ya cumplió el lito, ya se cerró y estaríamos rindiendo el gasto del aporte. Y comentarnos un poco acerca de la infraestructura que ahora cuentan los brigadistas de este espacio. Ellos han hecho un trabajo a puro músculo, un uñeque colocándole las ganas como brigada de estos muchachos que están todos muy motivados y han logrado conformar de un recinto que estaba abandonado, han logrado instalar su brigada, han logrado también asistir a emergencias como apoyo y la verdad que van en un muy buen camino. Yo espero que en unos 4 o 5 años más, cerca de este mismo lugar, tengan su compañía definitiva. Perfecto, súper, muchísimas gracias. Gracias. Bueno, ya me voy a dar de nuevo, voy a ir a eso. Vamos, por acá, ya. ¿Sigue? ¿Sí? ¿Sí? Ya. Bueno, el gerente comentarnos acerca del aporte que realiza ENAP para que se concrete esta brigada que era solicitada en este sector de Punta Arenas. Bien, es un grano de arena que nosotros quisimos poner a requerimiento del Rotary que ayudó a presentar este proyecto. Nos motiva, puesto que nos propusimos como meta el año pasado un fondo concursable. Este es el primero de 24 proyectos que se asignaron en 2022. La verdad es que el éxito del mismo nos motiva a volver a renovar ese fondo concursable en 2023. Lo vamos a anunciar próximamente. Se suman otras iniciativas que hemos ayudado recientemente. Hoy día se ha finalizado un curso de capacitación con reclusos en higiene industrial. Hace poco habíamos finalizado la capacitación de mujeres para licencia A3, para conducir transportes de pasajeros. También participamos en ENAP, como ENAP en Magallanes en Mil Palabras, que fue una bonita ceremonia en el mes de diciembre. En fin, lo que quiero decir es que como ENAP no solamente estamos presentes desde el punto de vista productivo en la región, sino también queremos hacernos parte mucho más del entramado comunitario y social. Y por lo tanto, este aporte se enmarca justamente en ese aspecto. Percibimos que este era un anhelo profundo de los vecinos y las voluntarias y los voluntarios que están tremendamente motivados, como explicaba el capitán, nos motivó fuertemente a ser parte de eso y fue un honor poder participar. ¿Esto también sirve para realizar la responsabilidad social? ¿También verás? Absolutamente. Se enmarca en ese espacio de manera siempre responsable, transparente. Y como dije antes, es un concurso que vamos a volver a lanzar. Están todas las organizaciones sociales invitadas a participar en ENAP en 2023. Tuvimos una gran recepción en 2022. Como dije, es el primero de 24 proyectos que se finaliza. Pero pronto vamos a ver los otros 23 también, todos en muy buen camino. Estamos realmente contentos por la recepción que tuvo la comunidad local en Punta Arenas, Magallanes y en general los proyectos en los cuales pudimos participar financiando y colaborando. ¿Se sabe para este año cuánto va a poder ser el monto concursal en total que se va a estar siendo parte de esta nueva convocatoria? Lo que le puedo decir es que es mayor que el año pasado. En total, como ENAP, vamos a poner a disposición para el país, para todos los proyectos con organizaciones sociales, más de 4 millones de dólares. Es un monto que vamos a aprobar a final de este mes en el directorio, pero el directorio de la compañía ha estado muy motivado también en impulsar este tipo de iniciativas. Pero ese es el monto al cual estamos hablando, 4 millones de dólares, poco más de 4 millones de dólares. Ok, perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.